¿Qué es el proceso de empobrecimiento, de pauperización, de exclusión y más grave de inequidad en el país se agrava cada día? Y no se agrava solamente por los porcentajes que van subiendo, sino por los volúmenes de población real que van creciendo. Se van incrementando y lógicamente no es lo mismo las demandas de 100.000 personas que las demandas de 300.000 personas. Cuando yo recorro al país como este fin de semana y me encuentro que la población hace referencia a dos temas que en síntesis podemos decir en dos frases. Una que no les afecta tanto la pobreza y la pobreza extrema como la ostentación de los ricos. Y la segunda que no les afecta tanto la corrupción y la impunidad como le golpea mucho más el cinismo de los corruptos. Y los volúmenes de población en situación de pobreza y pobreza extrema indiscutiblemente con esa pauperización van a exigir cada día más transformaciones profundas en el país. Para que por lo menos se respeten los preceptos constitucionales que fueron elaborados en el marco de una concepción filosófica de liberalismo social alrededor de conceptos fundamentales. Como el bien común, el bien público y no con el esquema neoliberal o de los libertarios que quieren destruir el país con las zonas de empleo y desarrollo económico. Ahora, y tantos recursos económicos, don Fernando, que se destinan los gobiernos para reducción de la pobreza y entonces es contradictorio. Somos el país más pobre de Latinoamérica, pero se destinan recursos. ¿Dónde van a parar? Casualmente en el mes de marzo del 2006 hicimos una presentación en el Salón Morazán de cómo el crecimiento durante el periodo del presidente Ricardo Maduro había crecido la economía con 3.5% y los volúmenes de recursos destinados a lo que se llamaba proyecto CRP también se habían incrementado y sin embargo la población en situación de pobreza y pobreza extrema se mantenía intacta porque el enfoque era erróneo. Ese es un elemento. Por ejemplo, en enero, perdón, en diciembre del 2004 se aprobó la inclusión de una serie de términos de tipos de proyectos, de tipos de recursos en el marco de la estrategia de reducción a la pobreza que fueron aprobados por el director del Fondo Monetario del Banco Mundial en enero del 2005 y cuando llega la administración del presidente Zelaya le toca aplicarlos. Y allí se desvió mucho en el sentido no de corrupción sino de destinar recursos a proyectos que no atacaban el tema de la pobreza. Por ejemplo, incluir el 6% de transferencia a la universidad dentro del recurso de ERP es erróneo porque indiscutiblemente que es un proyecto de desarrollo social y que tiene mucho impacto en el desarrollo del país pero no para la reducción de la pobreza en el corto plazo. Y lo segundo, indiscutiblemente, la corrupción. La corrupción acentuada con un blindaje de impunidad muy serio, muy profundo, provoca de que se destinen tantos recursos a estos temas y no se logra el impacto merecido. Durante la administración del presidente Zelaya, lo dijo el PNUDUL, lo dijo el ACEPAL, lo dijo el Banco Mundial, de que realmente se había reducido la pobreza y la pobreza extrema, pero fue temporalmente. Por ejemplo, el proyecto que nosotros nos tocó dirigir con 2.100 millones de lempiras de los recursos descentralizados se logró iniciar la ejecución de 7.700 proyectos, entre ellos 55% de proyectos productivos, pero se echó marcha atrás inmediatamente después del golpe cuando se eliminó esos recursos de la estrategia de reducción a la pobreza. Por ejemplo, estos proyectos de regalar un bono de 10.000 o una bolsa solidaria, ¿eso no reduce la pobreza? En absoluto, más bien provoca un tema que a veces es intangible, pero que es más perjudicial que a veces los temas que se tocan. Y ese tema intangible es la pérdida de dignidad de la persona y la pérdida de sentido que tiene el trabajo y la propiedad de activos productivos, de bienes de producción, el no querer tocar el tema de la tierra y echar siempre a mano la ley de modernización del sector agrícola en contra de la ley de reforma agraria, el decreto ley número 8, el decreto 170 y otros, perjudica al país profundamente. O sea, todos los mecanismos que han utilizado los gobiernos para reducir la pobreza y en estos últimos los gobiernos no han dado resultado. En estos últimos ocho años en particular y en la administración del presidente Maduro no han dado absolutamente ningún resultado. Y en el periodo del presidente Zelaya dieron parcialmente y por el tiempo en que duró la descentralización de los recursos y otras medidas complementarias como la facilitación del crédito. Si hubiese una buena implementación de los recursos, sí, se medirían. Se mediría por lo menos que no se incrementara porcentualmente, aunque en volúmenes de población posiblemente sí, porque la pobreza se transfiere generacionalmente y la mejor muestra de la pobreza y la pobreza extrema es una mujer rural, niña y proveniente de un pueblo originario nuestro. Y entonces, ¿cuál sería la solución para revertir esto? Buscar las causas sectoriales y las causas estructurales y eso pasa por el acceso a activos productivos, el acceso a la tierra, al financiamiento, a la capacitación, a la asistencia técnica, a nuevos mecanismos de comercialización, a la propiedad colectiva, a lo que se conoce en el país, en el marco del artículo 330 de la Constitución, la convivencia armónica de todos los tipos de propiedad de empresa, empresa del Estado, empresa mercantil y empresas de economía social y solidaria. Gracias. 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 Gracias.